UCEMéxico, poniendo en forma la conciencia social de los empresarios, presenta Actividades FIT FIT es formación Todo está listo para que, del 23 al 26 de junio, llevemos a cabo nuestro Think Camp, donde obtendremos información trascendental sobre los retos más inmediatos del país y del mundo y mejoraremos nuestra inteligencia contextual. Lo impartirán Jorge Suárez Vélez, José Antonio Peña Merino, Alfredo Villafranca V y Adrián Ruiz de Chávez Villafuerte. Todos ellos son reconocidos expositores en cada una de las agendas temáticas que abarca el programa. Este es un evento que no te puedes perder. También te contamos que en mayo realizamos el seminario Introducción a la Elección Racional bajo la dirección de la doctora Beatriz Rumbos Pellicer. Treinta participantes aprovecharon su membresía, asistieron al seminario y encontraron conocimientos valiosos que les permitirán tomar mejores decisiones. Nuestro siguiente seminario es Argumentar sin palacias y aborda una característica fundamental en los líderes, comunicarse bien. Este seminario te permitirá conocer la articulación lógica de una argumentación correcta y evitar las principales falacias que regularmente cometemos y de las cuales a veces no somos conscientes. Lo llevaremos a cabo los días 5, 12 y 19 de julio. Lo impartirá el doctor Luis Raigosa Sotelo, profesor de tiempo completo en la Licenciatura en Derecho del ITAM y poseedor de un extenso currículum como experto en el tema. Recuerda que este seminario es sin costo para socios FIT. Aprovecha tu membresía e inscríbete. Y no se te olvide que nuestro siguiente curso de formación social, CUFOSO, comienza en septiembre. FIT es información. En mayo comimos con el maestro Daniel Karam Toumey, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos habló sobre la estructura, los retos y las estrategias prioritarias del IMSS. Daniel Karam nos expuso que el instituto representa la infraestructura médica y de seguridad social más grande del país. Alrededor de 360 mil empleados en más de 5 mil unidades médicas urbanas y rurales, así como centros de desarrollo social. Nos explicó que en un día típico, en el IMSS se habrán realizado 4 mil operaciones quirúrgicas y atendido más de 45 mil emergencias. Y que actualmente están registrados en el Seguro Social alrededor de 50 millones de mexicanos, de los cuales acuden con regularidad 38 millones. Daniel Karam nos expresó que las finanzas son el mayor desafío del instituto. El IMSS tiene un déficit global de 28%. El otro gran reto es la gestión de los colaboradores, que son 400 mil. Este año el IMSS pagará 45 mil millones de pesos en nóminas. También nos comentó que las acciones prioritarias del instituto se enfocan en atender las principales demandas de sus usuarios. Según las encuestas, 77% tiene una opinión favorable del servicio, pero un 13% se mostró muy insatisfecho. Y refirió como principales causas el maltrato del personal, los tiempos de espera prolongados y la falta de medicamentos. FIT es transformación. En junio, llevaremos a cabo nuestro Taller de Empresa Integradora, Módulo Participa. En este módulo, tus colaboradores profundizan en temas como Identificarse como parte de la empresa, la motivación en el trabajo, ser proactivo, la retroalimentación positiva y cómo hacerle para conformar un equipo de trabajo exitoso. Así que participa con tus colaboradores, formándolos, capacitándolos, logrando que crezcan. Las inscripciones están abiertas. También te contamos que con 38 participaciones de 14 empresas, comenzó nuestro curso de iniciación social, CISO, en su generación 69. 38 de nuestros colaboradores que irán conociendo y comprendiendo que los principios y valores son un arma poderosa para verdaderamente participar y decidir con sentido y respeto por las personas, tanto en la empresa como en la vida social y familiar de todos los días. Acércate a nosotros, pregúntanos más. Recuerda que en la USEM estamos para apoyarte en la transformación de tu empresa. Presencia institucional En mayo, estuvimos presentes en el tercer congreso de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, cuyo presidente es nuestro socio y amigo Jesús Padilla Centeno. El tema del congreso fue Perspectivas y equilibrio de la movilidad urbana sustentable. Gracias a Jesús por la invitación. También en mayo participamos en el proceso de evaluación de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el panel Perspectivas de la Sociedad Civil. Este evento tiene la finalidad de evaluar los avances que ha tenido México en el proceso de implementación de la Convención contra el Cohecho de la OCDE. Los resultados se presentarán el próximo mes de octubre. Y para finalizar, te comentamos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico celebró en la ciudad de París los días 24 y 25 de mayo su 50 aniversario. Lo hizo con la presencia de distintas autoridades y delegados de sus 33 países miembros. En dicho marco, la OCDE lanzó por primera vez el Better Life Index y sus perspectivas de crecimiento para los distintos países miembros. Los asistentes atestiguaron la aceptación de Rusia en un grupo de alto nivel relativo al combate a la corrupción y la incorporación de un capítulo sobre derechos humanos en las políticas de la OCDE, sobre responsabilidad social corporativa. A la reunión asistieron más de 15 jefes de Estado, principalmente de la Eurozona, más la presencia de los primeros ministros de Japón y el presidente de Chile. A la reunión concurrieron también distintos ministros de Hacienda y Finanzas y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Por una invitación especial del maestro José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, la USEM participó en este histórico evento, representada por su presidente, Carlos Latorre, y su director ejecutivo, Francisco González. Esto fue lo más importante de nuestro programa FIT, Presencia Institucional y Actividades del Consejo de USEM México. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México. Más justo, más libre y más humano. Más justo, más libre y más humano.